¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, tal como nos prometí, hoy vamos a ver cómo nos colocamos el talit de una manera rápida, práctica, sencilla, la cual se usa en todas las sinagogas. Es importante saber colocarlo y es importante conocer qué se debe hacer única y exclusivamente durante el día, sea en la mañana o en la tarde, nunca en la noche, para poder decir la bendición. En la noche podemos practicar sin decir la bendición, pero no es recomendable. El talit viene en esta funda, en este protector, puede ser blanca, negra, de distintos colores. Entonces, lo abrimos y sacamos nuestro talit. Nuestro talit siempre es de lino o de alguna tela natural, no puede ser sintético. Y puede venir blanco con azul, blanco con plateado, blanco con negro, hay de distintos colores. Al abrirlo, vemos que tiene estos nudos a lo largo de toda la tela, ya que estos nudos son los que mantienen la tela unida. ¿Ok? Los hilos unidos. Y tiene los zitzit. Los zitzit, como ven, deben estar bien apretados, bien anudados. Son de, también, de igual, de lino. Y estos zitzit deben quedar dos hacia adelante y dos hacia atrás, que es como los vamos a colocar. Desenvolvemos el talit. Tenemos la parte del cuello, que está aquí. Que, por lo general, la parte del cuello trae, en la mayoría de los talit, la oración para que cuando nos los vayamos a poner, la leemos. En el caso de que ya sean las cepas de memoria, pueden prescindirla. O, en su defecto, también, en la página 12 del Birka Shalomón, se encuentra la bendición. ¿Ok? Para colocarlo, el primer paso es colocar esta linda altura de los ojos, de esta forma. ¿Ven aquí? Bien. Siempre mirando, en el caso de que estén en América, mirando al este. Si están en Europa, tienen que mirar a Israel. En mi caso, que estoy en Asia, tengo que mirar hacia el oeste, porque el oeste está Israel. Al oeste, un poquito al norte. Y si estás en Israel, tienes que mirar a Jerusalén. Si estás en Jerusalén, tienes que mirar al Cotel, o al Muro de los Lamentos. Entonces, tenemos aquí, decimos la bendición, hacemos como si nos fuéramos a colocar una capa, de esta forma, pero, la vamos a colocar aquí, a esta altura aproximadamente, que quede, más o menos, en la mitad. Que quede en la parte del cuello, en la mitad. ¿Lo ven? Quedamos así, tal como si nos estuviéramos arropando. Agarramos, la parte trasera, los sit-sit, que quedan, quedan dos hacia adelante, dos hacia adelante, y dos hacia atrás. Entonces, este, del lado derecho, hacemos así, ¿ok? Pasamos todo para adelante, igual, del lado izquierdo pasamos todo para adelante, y quedamos así, ¿bien? ¿Lo ven? Los sit-sit, que están del lado derecho, nos los pasamos por el hombro izquierdo, así. Y los del lado izquierdo, los pasamos también por el hombro izquierdo. Y quedamos como envueltos. No debe cubrir completamente la cara, tiene que quedar así. En este momento, nos paramos de pie, estamos de pie, nos quedamos un momento en silencio, para sentir el talit. Hay unas bendiciones que se dicen, las cuales también están en el Vircán Yelomón. Una vez que pasaste, por lo general son 10, 15 segundos, sintiendo, en este caso el talit, pasamos, otra vez, todas las puntas hacia adelante. Luego, hacemos la distinción, ¿quién va para adelante y quién va para atrás? Los que están a la línea, de la parte del cuello, como lo ven, van hacia adelante, estos dos. Los de atrás, hacemos así, y quedamos como en la posición inicial, que quedamos como, cubiertos, como si tuviésemos una sábana encima. ¿Ok? ¿Bien? Bien, entonces, estamos así, tomamos, lado derecho, lado izquierdo, da igual, aproximadamente la mitad de la distancia, la tomamos aquí, y esta nos la vamos a colocar, en el hombro derecho, así. ¿Ok? Vamos así, acomodamos, estiramos bien, debe quedar, de esta forma, adelante, y de esta forma, atrás. ¿Lo ven? Igual hacemos con el lado izquierdo, más o menos la mitad, no las ponemos, el hombro encima, y encima del hombro, y queda, quedaría, acomodamos, importante que, quede bien acomodado, ¿por qué? Es importante que quede bien acomodado, para, que no se nos caiga. Una vez que nos lo tenemos, acomodado, de esta forma, vean como queda la parte trasera, parte delantera, nos queda como una capucha, esta capucha, nos las vamos a colocar, así. ¿Ok? Queda aquí así. ¿Por qué queda así? Porque al momento, de la amidad, o el momento del, del rezo, que es silencioso, durante el shaharí, y durante, todo el rezo, con en especial el shaharí, cuando hacemos el rezo silencioso, hay quienes tienen la costumbre, de taparse, para no ver hacia los lados, y no distraerse, sino concentrarse, solamente, en el libro. Bien. Entonces, así queda. Una vez, ya tienes tu, talit colocado, completamente, pues es momento, de que, coloques, los de filín, tal como te lo mostré, en el video anterior. Bien. Espero que te haya ayudado. Hay otras técnicas, también. Imagina, que estamos, en el proceso, inicial. Estamos así, ya pasamos, los, sit sit, el ámbro izquierdo. Hay otra, forma de, colocar el talit. Tomas, por el sit sit, en este caso, el derecho, el sit sit que va adelante, y haces como si te lo fueras, a pasar por encima de la cabeza. Haces así. ¿Lo ves? Haces esto. Haces esto. Y cuando llegas aquí, lo jalas, hacia adelante, y te ayudas un poco con el resto. Haces así. Rrrr. Uno. Y, nuevamente, el otro. Y, ya quedas, con, como verás, la capucha, lista. Queda bien, ordenado aquí. Yo recomiendo, es mucho más fácil, como les enseñé. Agarro más o menos la mitad, pago la mitad encima de mi hombro, casi el cuello, agarro la mitad, igual, mi hombro, casi el cuello, y listo. Más cómodo, más fácil, más rápido. Así que, a conveniencia. Así que, espero que haya ayudado, que te sirva, estas breves lecciones, y, ya podemos empezar, con, nuestro, Shajarit, o decir, el Shema. Nos vemos. Vamos. ¡Gracias!